Hola, soy Enrique Estudillo para Iglesias de Santiago y comenzamos una nueva aventura ahora en una micro, lo más parecida es a que te llevan al litoral central, a la plaza de Lirmanova a un concierto al aire libre. No te pierdas todos los detalles en la siguiente nota. Esto sería como entre el Parque Forestal, Parque O'Higgins. Obviamente guardando las proporciones, pero acá va a haber un concierto al aire libre donde van a haber chilenos, obviamente, y jóvenes de todo el mundo. Acompáñame. Estamos con el equipo de la Vicaría de la Esperanza Joven. ¿Qué tal? ¿Cómo están estos primeros días acá? La verdad es que hoy día ha sido un día bien ajetreado. Nos hicieron hacer harto ejercicio nuestros hermanos franceses. Subir a un cerro altísimo, llegar a la cruz más alta acá del subterro. El que ya estemos acá, de que nos hayan recibido, de que los muchachos también ya estén viviendo con su familia. Es, en parte, el principio del fin de un trabajo que como Vicaría hemos venido desarrollando ya hace casi dos años. Entonces, de verdad que uno siente un cansancio, pero también gratificante. ¿Qué es la palusa? ¿Qué piedra roja? ¿Vamos a buscar cilenos que no nos hemos encontrado? ¡Sí! ¿Cómo están? ¿Cómo lo han vivido estos primeros días? Bien, estamos felices. Nos cuesta el idioma, pero muy bien. ¿Han caminado mucho, al igual que todos? Sí, pero bien, con ánimo. Queremos más. Así que estamos felices. La verdad es que se nos ha hecho eternos, porque hemos hecho, bueno, hartas cosas. Le hemos sacado harto jugo a estos días, y eso que llegamos recién anoche. Y nada, pues muy bien. Feliz de estar acá. Dicen que los jóvenes que se sientan en este sector, después terminan siendo sacerdotes. ¿Vas para allá? Esta es una instancia decisiva para saberlo. Avísale a tu mamá que vuelves como sacerdote. Mamá, no vuelvo. No vuelvo a casa. Me quedo acá para mi ordenación. Siguiendo con la ruta de Famosos, nos encontramos acá con Juan Carlos Astudillo y el Padre Francisco Yaque. Y ya está dando autógrafos. No lleva ni dos días está dando autógrafos ya al Padre Yanka. Juan Carlos, ¿cómo han estado estos primeros días acá en Polonia? Hola, Enrique. Hola a todos. ¿Cómo están? Han sido días preciosos, maravillosos. La verdad que casi emocionantes, porque la gente en Limano ha sido, de verdad, tremendamente acogedora. Los chilenos se han portado sumamente bien y no hemos tenido ningún problema. Este es el show con el que parte la jornada previa aquí en Limanova. Entonces se presentaron las delegaciones oficiales. Ahora viene una muestra cultural y, bueno, después de los peregrinos parten a sus hogares. Padre, le tengo una exclusiva. Un joven ya me dijo que volviendo a Chile se meta al seminario. Una maravilla, una maravilla. Porque lo que el Papa Juan Pablo quería era esto. Integración de la cultura, de la fe y, sobre todo, descubrir cómo la Iglesia se hace viva. Jesucristo nos invita a derribar fronteras. Y, bueno, una de las fronteras es que, de repente, digo, ¿qué hago en mi vida? Y ahí pongo una barrera. Cuando uno la levanta, Señor, hago lo que Tú quieras. Y quiero pasar a donde Tú me llamas. Estos dos días veo que se la están jugando con todo, disfrutando a Concha y a la JMJ. De verdad, eres el primer chileno que veo que está sacando la cara. Muchas gracias. Bueno, yo creo que hay muchos también como yo que estamos sacando la cara por Chile, representando a nuestro país. ¿Franza? Sí, Franza. From Borde, Bordeos. ¿Qué te ha parecido el chileno? Muy, 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 muy... Muy bacán. Sí, muy bacán. No sé si lo sé, pero... Con jóvenes de todas partes del mundo en el escenario, estamos despidiendo esta nueva jornada, acá en la plaza principal de Limanova. Y recuerda... ¡Sigue nos en Twitter! ¡Sigue nos en Facebook! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Sigue nos en Instagram! Y de manera exclusiva nos tomamos con Tonka Tomisic, acá en Polonia. Tonka, ¿qué te parece compartir acá con jóvenes chilenos? Creo que mi país es muy bueno. Bueno, evidente, una alegría enorme estar con chilenos y sobre todo compartir con gente de iglesia de Santiago. ¡Suscríbete al canal!